Si este anuncio fuera sobre la fama, habrían elegido a alguien más famoso que yo, seguro. Si fuera sobre la belleza, ahí están las modelos. Y si fuera solo de relojes, habrían elegido a alguien que normalmente llevase reloj. ¿No les parece? Viceroy, no es lo que tengo, es lo que soy.